Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida al Colegio Tecnológico Constructores y también darles la bienvenida a los alumnos de primer grado de primaria. Así que el día de hoy vamos a empezar con las clases. Mi nombre es Claudia y yo voy a hacer su misa inglés. Muy bien, vamos a empezar entonces las clases el día de hoy y vamos a empezar con un tema muy pero muy interesante y es justamente lo usamos cuando ingresamos al aula o ingresamos también a un sitio o conocemos a alguien y siempre vamos a decir esto porque es una manera también de demostrar respeto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Cada vez que ingresamos a un aula, ¿no? vamos a siempre decir hola a quien veamos, ¿verdad? Si sea tu misa, si sea de repente llegas a tu casa y siempre cuando entras a un sitio tienes que decir hola. ¿Cómo lo decimos en inglés? Bueno, en inglés lo decimos de esta manera. Hay dos maneras de decir. Podemos decirlo de esta manera. Podemos decir hi. Podemos decir hi. O también podemos decir hello. Hello. Es otra manera de también saludar. En ambos casos, tanto hi como hello quiere decir hola. Así es. Estamos diciendo hello y estamos diciendo hi. Can you repeat after me, please? ¿Puedes repetir después de mí? Hi. Hello. Excelente. Muy bien. Yo sé que en casita están practicando mucho para que esto les pueda, se le pueda quedar grabado en su cabecita, chicos. Ok. So, let's continue. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué hay cuando ya terminó todo? ¿Cuándo nos vamos, nos retiramos? Bueno, también podemos decirlo de esta manera. Podemos decir bye. Bye. Podemos decir nos vemos. Adiós. Bye. O también podemos decir goodbye. Goodbye. Cuando digo goodbye, me estoy despidiendo. ¿No? Estoy diciendo adiós. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos estas dos palabritas. Repitas después de mí. Bye. Ahora, repita después de mí. Goodbye. Bye. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos aprendido estos saludos el día de hoy. Ahora, vamos a continuar viendo unas diapositivas aquí. Así que, vamos a ver a continuación. Ajá. Como verán, vamos a empezar en la unidad número uno, en el Happy Campers número uno. Y el tema para esta oportunidad es greetings o saludos. Vamos a continuar aquí. Muy bien. Greetings. Y aquí vemos a este niñito, a boy. Es un niño. A boy. Está diciendo hello. Muy bien. Hello. ¿Qué quiere decir hello? Hola. Muy bien. Excelente. Let's continue. Vamos a continuar. Aquí la niña está diciendo hi. Hi. También es otra manera de decir hola. Así es. Así que podemos decir hello o podemos decir también hi. Que quiere decir hola. Let's continue. Vamos a continuar. A boy. Un niño. It's a boy. Está con sus libros. Está también con su mochila, ¿verdad? Él está diciendo goodbye. Goodbye. Se está despidiendo. Quizás ya terminó el colegio, ya terminó el día, las clases y se está despidiendo de su miss. ¿Qué le va a decir siempre? Le va a decir goodbye. Muy bien. Quiere decir adiós. La siguiente parte también acá tenemos a una niña. A girl. Una niña. Está diciendo una forma más corta de decir adiós en inglés. Bye. Bye. Muy bien. Let's continue. Bye. Que quiere decir también adiós. Ok. Now we have this part. Tenemos esta parte que es con la ayuda de un audio. Vamos a escuchar. Un audio es una canción. ¿Ya? Así que vamos a escucharla. Pero si te das cuenta aquí tenemos a cuatro niños. Four. Four boys. Four children. Cuatro niños. ¿Verdad? Tenemos a Lisa, una niña. A boy, un niño. Mike. A Katie, una niña. Y a Dan, un niño. Ok. So, the question or the song is about greetings. La canción es sobre saludos. Pero no solamente saludos porque acá vemos hello, hi. También vemos por aquí goodbye, goodbye, bye, bye, bye. Pero también hay una pregunta y quiero que tomes en cuenta esto. Le está preguntando what's your name? What's your name? ¿Qué quiere decir what's your name? Y él le dice my name is Mike. Le está preguntando acerca de su nombre, ¿verdad? Le está preguntando acerca de su nombre. Entonces, él le está respondiendo, mi nombre es Mike. Así es, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la canción, ¿te parece? Sí, vamos a escucharla todos juntos. Aquí lo tenemos. Vamos a subirle un poco el volumen. Y vamos con la canción, o en este caso, vamos a ver si se puede ver el video. Vamos a ver si hay canción aquí. A ver. Vamos a ver. Bye. Goodbye. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Gocabulary! 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 ¡Muy bien! Ok, aquí hemos visto y hemos repasado los saludos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es escuchar la canción. Ahora vamos a ver si acá lo podemos escuchar. Aquí está. Unit 1. Lessons 1 and 2. ¡Hola! 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 Mi nombre es Lisa. ¡Lisa, Lisa! Mi nombre es Lisa. ¡Oh! 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 Bueno, pues bueno! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Qué les ha parecido la canción? Muy bonita, ¿verdad? Puedes volver a retroceder si deseas Y también recordarte que en tu libro, en la parte de atrás, en la parte posterior Tienes un CD, el cual lo puedes poner en tu computadora o en tu radio Para que puedas también escuchar las canciones del libro, ¿ya? Entonces puedes volverlas a escuchar y a cantar ¿Ok? Vamos a continuar ahora Vamos a completar el grammar check que tenemos aquí ¿No? Como puedes darte cuenta Tenemos aquí que completar, ¿no? Dice, what's your name? Sería la pregunta, ¿verdad? What's your name? ¿Y la respuesta cuál sería? Aquí La respuesta sería My name is Mike My name is Mike ¿Qué quiere decir my name is Mike? Mi nombre es Mike Very good Number two Otra vez la pregunta Ahora nos falta completar Ya tenemos your ¿Qué nos falta entonces aquí? What's your name? Name Very good What's your name? ¿Qué quiere decir cuál es tu nombre? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Sería My name is Katie Mi nombre es Katie Muy bien Muy bien Entonces ya Tenemos aquí cómo hacer preguntas en inglés What's your name? Y luego dices My name is O my names Como podemos darnos cuenta Aquí hay una apóstrofe en names Eso quiere decir Name is Nombre is Solo que está de manera más cortita Es una contracción Lo mismo sucede aquí con what's Que quiere decir ¿Cuál es? Está más junto What's Con el apóstrofe Pero eso quiere decir en realidad What is Qué es O cuál es En este caso Tu nombre Ahora tenemos esta conversación Dice Ask an answer Yo quiero que en casita Puedas hacerle esta pregunta A cualquier miembro de tu familia Si es posible a varios ¿Ya? Le preguntas What's your name? Primero obviamente le dices Hi Le saludas Hi What's your name? Y la otra persona Te va a responder De esta manera Hello My name is Sara O el nombre que tenga Va a decir su nombre ¿Ya? Eso es lo que quiero que tú hagas Que practiques Estas preguntas Con algún miembro De tu familia ¿Ok? Luego te voy a preguntar Si lo has hecho Espero que lo hagas ¿Ok? Muy bien Chicos Esto sería todo Por el día de hoy La clase del día de hoy Es realmente muy sencillo Solamente hemos visto Lo que es saludos Y el hacer preguntas Como What's your name? O en este caso También Responder My name is Ahora Tenemos tarea Esta es la tarea En la parte posterior En la parte posterior De tu libro Tenemos el Workbook Que es el Language Lodge El cual vas a tener Que completar Aquí tenemos La Unit number one Lesson one Y la siguiente parte También Lesson two Tienes que completar Aquí Con las palabras Las letras que faltan Los saludos Cuantas palabras Recuerdas Y aquí Vas a Responder What's your name? Te está preguntando A ti Tú vas a responder My name is Tu nombre Y acá te vas a Dibujar a ti ¿Ok? Eso es Entonces Todo por hoy Así que Espero que hayan podido Entender la clase Del día de hoy Así que Nos estamos viendo En la próxima clase Chicos Cuídense Goodbye